Quisiéramos no tener que darte estas noticias, pero arranca un nuevo mes, arranca con aumentos y está bueno que por lo menos lo sepas para ir programando los gastos. Marcelita Pagano, son las encargadas de estas noticias. Y sobre todo porque marzo tampoco fue liviano y aquel que tiene chicos incluso le suma el factor escolar, ¿no? Cuando hablamos chill, los libros, los útiles escolares, así que si marzo te resultó difícil, atención porque este mes que arrancamos tampoco es del todo fácil en materia de bolsillo. Y como siempre decimos, de aquí hasta junio el grueso de las paritarias no se terminan de negociar y no se ven plasmados en una recomposición salarial. Así que mientras tanto lo que hacemos es prever qué es lo que va a pasar y te lo queremos contar para que lo tengas en cuenta. Si sos un trabajador que está en la Ciudad de Buenos Aires, se mueve y utiliza el subte, presta atención porque a partir del 9 de abril en apenas unos días empieza en rigor... ¿Este es el último aumento? ¿El último tramo? No es el último tramo, es en realidad el segundo tramo o primer tramo de este año después de febrero porque habíamos tenido un parate en marzo de incremento en el subte pero se retomaba en abril. Es un cronograma que ya estaba establecido. Lo que hacemos es recordártelo porque fíjate en magnitud, en pesos, lo que significa. No, porque además hay que te cargar a la sube con los nuevos precios. Con los nuevos valores. Fíjate que el pase, Pau, ahora se va de 16,50 a 19 pesos. En unos días va a costar 19 pesos poder viajar el tramo en subte. Así que atención porque esto empieza a recargar el bolsillo, sobre todo de aquellos que en el área del microcentro a veces les cuesta mucho acceder y lo utilizan como una vía. También el premetro, aquellos que usan el premetro va a saltar un peso de 6 a 7 pesos en la tarifa también el 9 de abril y no es lo único cuando hablamos de servicio público. También el combustible. Cuando hablamos del combustible en realidad no es algo que solamente tienen que mirar quienes tengan un automóvil. Por supuesto, cargar combustible es un costo importante. Pero cuando hablamos del aumento generalizado en todos los combustibles, incluido el gasoil, lamentablemente esto luego, más o menos 15 o 20 días, se ve plasmado en un incremento del costo de logística. ¿Qué significa esto? Que si el traslado de los alimentos y de las cosas que están en una góndola incrementa, probablemente también lo veas luego en el supermercado. Este aumento que empezó YPF dando un promedio del 4,7% fue seguido y retomado luego por las petroleras privadas. Y fíjate, si vas a cargar nafta en el área metropolitana, ¿cómo quedó el valor del litro de la nafta super? 40,43. Ese es un valor de referencia, por supuesto. Puede ser un poco más dependiendo en qué situación estés. Si estás en el conurbano, si estás en Córdoba o en Mendoza, probablemente siempre es más caro. Y la premium, ya de por sí vamos a decir todo un lujo, 46,65 es el costo del litro en el área metropolitana. Esto es para que veas los valores absolutos. Como te decía, YPF es la líder del mercado y por lo tanto traza un camino para las petroleras privadas. Por eso Action aumenta prácticamente en igual proporción, un 4,9%. Y Shell, que había anticipado que quería aumentar un 9,5%, reconsideró este aumento y a partir de la medianoche de ayer vimos que el incremento resultó ser del 5%. Parece un poquito más que el resto, pero más acorde, ¿no? Porque el 9%... Acorde, en verdad, el argumento aquí es, por un lado, la suba del dólar y por el otro lado, la suba del crudo, del Brent, que en febrero, cuando había sido el último aumento, estaba en un valor y ahora está en otro valor superior. Lo cierto es que este ajusto que hacen las petroleras para las empresas tiene sabor a poco. Porque cuando ellas miran, en realidad dicen, todavía estamos desfasados porque la incidencia de la suba del dólar en nuestro costo fue mayor al que finalmente trasladamos al público. ¿Y por qué se da eso? Porque lamentablemente han tenido una caída mensual en los últimos cuatro meses del 6% en la cantidad de combustible vendido. Claro, pero bueno, justamente por eso. Porque no se puede pagar, claro, realmente no se puede pagar. Primero empezó como una mutación de aquel que cargaba la premium o las naftas más costosas a la super o la común. Ahora ya directamente hay una caída generalizada en el mercado y esto es un tema a atender. Pero por otro lado, también tenemos que hablar, te decía, de aumentos de otros servicios como el gas, un 10%. Por ahora podemos decir, no sé qué opina Confe, todavía no se sienta en la temperatura. No, por ahora no, pero va a llegar. Indefectiblemente va a llegar. Y a más y a menos va a tener que llegar. Y no va a ser el único aumento y ahora te voy a mostrar. Pero ¿cuál es el peligro de este aumento? Que en este mes no lo ves, pero en el mes siguiente, en donde la temperatura baja, sí vas a sentirlo. Y se va a acumular con un doble aumento, que ahora te voy a contar. Pero lo cierto, a partir de este mes, 10% más la tarifa de gas. No es lo único que aumenta. A ver. Bueno, esto es abril. Abril, están previendo algunas de las consultoras que producen proyecciones de inflación, que abril cerraría con esto que te conté, más el componente dólar que dejó elevado el precio de los alimentos, en torno a un 3,5% de inflación. Es decir, una inflación que no se desacelera. Marzo decían, podría rondar el 4%. Veremos quién acerta. A ver mayo ahora. Das vuelta el calendario, llega mayo, y mayo te diría que en términos de aumento puede llegar a ser un poquito más recargado. Subte no es el único aumento, el de abril. En abril quedan 19, pero el mes que sigue pasa a 21 pesos. Viajar en subte costará en la ciudad de Buenos Aires 21 pesos. Esperemos que sea el último. O sea, el último de lo anunciado, digo, después no sabemos porque si sigue... Como siempre con el transporte público, primero se anuncia y se trató incluso de ya directamente acomodar, no en el primer semestre, sino en el primer cuatrimestre, que no haya más aumentos. El gobierno dice, la realidad es que esperemos que sean los últimos. Tampoco lo puede garantizar. Hay que ver cómo evoluciona la inflación y sobre todo el costo de la paritaria que también incide. Así que, por lo pronto, lo que tenés que memorizar es que en mayo el último aumento por ahora sería entonces con un subte de 21 pesos. Y el premetro también tiene una incidencia, un impacto, porque va a llevar el costo de los 7 pesos que termina en abril a 7,50. Es decir, en mayo el que toma el premetro va a haber reflejado casi un aumento de 2 pesos. El gas. Acá está lo que te decía, Pau. 9% de incremento. Vos no lo vas a ver el 10% este mes en abril. Ojo, ojo con los consumos. Abril, la temperatura hace que, al ser un poco más amigable, temperatura alta, uno no use tanto la calefacción. Pero cuando llegue el mes que viene, en mayo, vos vas a sentir el incremento del 10% más el 9%, porque ahí vas a consumir. La temperatura te va a obligar, te van a buscar a eso. Si tenés la suerte de tener la provisión de gas por red, vas a ver entonces el doble incremento. ¿Qué hizo el gobierno para evitar que esto sea tan fuerte en el incremento y repercuta negativamente en el bolsillo de los que pueden pagarlo? Hizo lo que se denomina este desfasaje verano-invierno. Es decir, desdoblan la factura. Cuando te llegue la factura, el 22% de lo que te llegue a partir de mayo. Del total, no del aumento, sino del total. Del total de lo que te llegue a partir del mes que viene, el 22% te va a dar a vos la posibilidad de pagarlo en verano. ¿Qué significa? ¿Que no lo pagás? Sí, lo vas a pagar a partir de diciembre. ¿Y por qué es así? Porque se supone que en los meses de verano uno consume menos gas. Entonces, lo que hacen es aplanar la tarifa, porque lo que consumís menos en verano lo vas a tener de recargo por lo que habías consumido el invierno anterior. Entonces, más o menos, se mantiene estabilizado un mismo consumo mes a mes, independientemente si es invierno o verano. Hay que ver si resulta. Esto fue algo propuesto por los radicales el año pasado también. Vamos a ver si este año resulta para los bolsillos. Bueno, el último, lo avisamos, es el último, como para darles un respiro. Ya está. El último es prepagas. Prepagas, prepagas que también han tenido una caída también en la cantidad de usuarios, muy importante. Producto justamente porque ha sido uno de los sectores que aumentó en línea con la inflación y algunas un poquito más. 7,5% es el aumento que ya se avisó para las prepagas que rige a partir del mes que viene. Y ahora sí, el último aumento, pero es un aumento importante. El aumento importante. 27% para el agua. Es un servicio que el que goza sabe que es muy difícil a veces de medir o cuantificar. Quienes no tienen medidor, sobre todo lo saben, 27% de incremento en el agua. Quienes viven en un edificio, atención, porque esto también va a impactar. Cada vez que vemos un aumento del agua, siempre se ve plasmado el mes siguiente un aumento importante en las expensas. Así que, atención con eso. Inflación que no se dio entonces en el mes de abril. Conclusión, 4% marzo. 3,5% dicen muchas consultoras abril. Y mayo. Mayo parece que no se desacelera tampoco. Producto de estos aumentos que ya te contamos. Gracias, Marce.